hola soy yo pesquera y en este caso en este vídeo voy a explicaros cómo hacer cómo trabajar esta parte de los ojitos cómo trabajar ese abanico vale pero un caso muy particular en el caso de que nos viene un perro que es un baño un arreglo pero queremos despejar los ojos como lo hacemos os lo cuento en este vídeo bueno en este caso lo que os comentaba tenemos un caso aquí veis esa perrita que el pelo simplemente nos viene y le vamos a hacer un baño un arreglo sin más bueno el arreglo pues hace las manos los ojos culete tripita bueno esas cosas no pero bueno el caso del lado de los ojos todo esto vale si fuese con un equipo ya no habría este problema pero el caso de que queramos cortar este pelo qué pasa si yo corto pues cuando le redonde un cráneo normal yo cogería desde detrás del cráneo el cráneo completo y cortaría de aquí alante no bueno en este caso qué pasa si yo no he tocado cuerpo si yo empiezo a cortar desde aquí lo que vamos a notar es un corte es decir se va a notar esa diferencia entre este corte que donde empieza el cráneo y lo del cuello fijaros aquí que el cuello el cráneo el cuello ahora mismo está unido de forma natural el pelo vale entonces esta parte la vamos a dejar en que no vamos a centrar de mitad del cráneo hacia adelante únicamente entonces de mitad del cráneo hacia adelante es donde vamos a ir levantando el pelo y ahí vamos a cortar y vamos a empezar a trabajar lo que sería este abanico y despejar los ojos vale para que esté pues eso terminado arregladito entonces fijaros aquí cogemos con el peine esto como siempre con la parte más separada ahí y levantamos ahí en la posición horizontal levanto voy bajando poquito a poco voy quitando peso poquito a poco al pelo vale para que nos levante pero fijaros que simplemente de mitad del cráneo hacia adelante no cojo más aquí voy trabajando ahí poquito a poco vale levantando y veis que ya hemos ido quitando peso y eso va levantando y formando el redondo ya empieza a formarse este este abanico lo que sí una vez que esto lo tenemos hecho vamos a evitar el flequillo es decir vamos a retrasar todo este pelito hasta el plano justo y vertical del stop bueno pues ahí ahora ya una vez levantado ese pelo trabajado vamos a cortar aquí primer corte lateral del ojo y tumbadito la tijera vale para que porque si corto levantado el pelo la capa de fuera va a quedar más corta que la de abajo y se va se va a marcar se va a hacer como un trasquilón primer corte el segundo corte los cortes laterales del ojo ahí y ahora miro desde arriba y uno un corte y el otro veis la línea esta y esta línea la voy a retrasar hasta lo que sería el plano del stop vale para evitar el el que haga lo que os decía que haga flequillo lo uno ahí y ahora este pelito de aquí que se nos viene hacia adelante simplemente hacemos un poquito navaja lo retrasamos y ya tendríamos trabajado lo que sería veis el abanico y de esta forma lo que os comentaba veis que con tres pelitos lo hemos conseguido los ojos despejados aquí atrás muy importante veis esto sigue unido de forma natural y no nos hemos complicado si esto en vez de la mitad del cráneo lo hacemos entero aquí se marcaría el corte y perderíamos esa naturalidad en el acabado que tanto buscamos en la mayoría de las ocasiones al final buscamos que quede acabado lo más natural posible y siempre una cosa que es un error que poco a poco si uno también se ha dado cuenta equivocándose es que no siempre cortar mucho es sinónimo de que sea un buen acabado a lo mejor tres puntitas como habéis visto tres puntas que hemos quitado hemos hecho lo justo y lo que nos pedía el corte sin más visita nuestra escuela online donde encontrarás cursos tanto si eres profesional como si eres particular desde 17 euros nunca aprender ha sido tan fácil pero además si eres un profesional que quiere crecer en el mundo de la peluquería canina el curso avanzado online es tu curso dispondrás de 30 horas de vídeos pdf vídeos en alta definición y sobre todo la garantía de satisfacción pro can y no te olvides suscríbete y activa la campanilla para que recibas el primero cada uno de nuestros próximos vídeos